Bueno, hola a todos, bienvenidos a mi canal, les habla Alicia Borchardt. Bueno, hoy vamos a preparar una ensalada de remolacha. Como sé que muchos países le dicen de diferentes maneras, pues yo le estoy agregando una imagen cómo luce la remolacha. Creo que en México le dicen bebatel, si mal no recuerdo. Bueno, así luce la remolacha o el bebatel y así luce pues cuando ya está preparada, cuando ya está cocinada. También te estoy anexando una fotografía cómo luce la ensalada luego que ya está lista. Ok, el primer paso que vamos a hacer es, en mi caso, voy a hacerla al vapor. ¿Por qué elijo al vapor? Me gusta más el resultado de tanto el color, el aroma, el gusto que obtienen los vegetales cuando ya están preparados al vapor, pero tú lo preparas a tu manera. Ok, luego que ya he limpiado la papa, ya las estoy agregando. Coloqué también la remolacha, estoy agregando dos huevos. Y a lo último pues estoy agregando la zanahoria. Si decirles hacerlo de esta manera, ten cuidado cuando vayas a levantar la tapa porque el vapor quema muchísimo. Entonces, bueno, vamos a comenzar y tapamos. Y pues le vamos a dar el tiempo, un aproximado de 20 minutos. O cuando ya tú le coloques un cuchillo y esté blandito la papa, la zanahoria y la remolacha. Luego que hemos hecho esto, previamente cortada la papa, vamos a colocarla en un bol hondo o en una ensaladera. Ahora es el momento y estoy agregando la remolacha también previamente cortada. Ahora estoy colocando pimentón amarillo, pimentón rojo. Es el momento de la zanahoria, también previamente cortada en cuadritos. El momento del celery. El celery es opcional, pero a mí me gusta agregarlo porque da un toque crocante. Bueno, ahora estamos preparando el aderezo. Probablemente te parezca que es mucha mayonesa, pero estoy preparando una ensalada grande, como para 20 personas o más. Entonces ya ahí tú vas nivelando la cantidad de mayonesa que quieres agregarle a tu ensalada. Ok, ya agregamos la pimienta, agregamos la sal. Todo eso es a tu gusto. Estoy agregando una cucharada de aceite de oliva. Una cucharada de vinagre. Y pues ahora comienzo a incorporar todos los ingredientes. A medida que tú vas incorporando los ingredientes, tú vas agregando, en este caso agregue más pimienta o si deseas agregarle más aceite de oliva. Es según la contextura. ¿Cómo prefieres tú que esté más aguada o más consistente? Ok, sigo incorporando los ingredientes del aderezo. Y fíjate cómo luce. No está tan espeso, pero tampoco está tan aguado. Bueno, ahora es el momento y vamos a incorporar este aderezo a la ensalada. Fíjate los colores, qué bello. Ok, como te dije al principio, probablemente te parezca que es mucha mayonesa, pero el bol es bastante hondo esta ensaladera y hay bastante vegetales. Ok, un tip o un secreto. Para que revolver o integrar bien los vegetales con el aderezo, comienza a traer los vegetales que están en la parte honda, en la parte de abajo de la ensaladera, y la vas trayendo hacia arriba, como te estoy mostrando en pantalla. Procura no hacerlo de una manera redonda, circular, porque entonces va a perder la forma, la papa, la zanahoria y la remolacha. Entonces, sigue revolviendo, traes de abajo hacia arriba y vas incorporando. Fíjate también que, también un detalle, generalmente la papa absorbe mucho los líquidos. Y entonces, pues, a medida que tú vas revolviendo y vas integrando, no se va a ver tanto la mayonesa, sino que va a estar más uniforme. Fíjate, entonces, bueno, estoy incorporando todos los ingredientes. Bueno, ahora te muestro cómo estaba antes, al principio, todos los vegetales juntos. Y, pues, el resultado final es una ensalada deliciosa que a todo el mundo le gusta y, pues, la llamamos la ensalada de fiesta. Bueno, si quieres saber más sobre esta receta y muchas más, te invito a pasar por mi blog, www.aliciablogtv.com Gracias.